Javier Hernández mostró su gran altruismo en su natal Guadalajara. Foto y Mago 7. Ismael Arroyo, Guadalajara, México. El delantero Javier Chicharito Hernández del West Ham de la Premier League inglesa, visitó este miércoles a niños con cáncer en el Hospital Civil de Guadalajara, oeste de México, y se convirtió en padrino del programa de cuidados paliativos pediátricos de la institución. El máximo goleador de la selección mexicana de fútbol aprovechó sus vacaciones en Guadalajara para cumplir el sueño de Rodrigo de Jesús, un niño que padece una enfermedad rara, quien pidió conocerlo mediante un mensaje en redes sociales. Al conocer su caso, el delantero accedió a ser padrino del programa que atiende a niños que sufren diversos tipos de cáncer y enfermedades terminales, además de acudir al hospital para conversar con los pequeños, firmar autógrafos y tomarse algunas fotografías. El pequeño dijo sentirse, muy feliz, por la respuesta del chicharito, a quien preguntó si quería y podía apadrinarlo, a lo que Hernández le respondió, si quiero y si puedo, según información del hospital. El hospital civil de Guadalajara ha concluido la construcción de la unidad de cuidados paliativos pediátrico, pero aún falta el mobiliario y equipamiento. Con la voluntad hoy manifestada por Chicharito, esperaríamos contar con su apoyo a favor de esta unidad en lo posible, dijo una fuente del hospital. En sus redes sociales el delantero mostró su emoción por reunirse con los niños, impactante, admirable, gracias por haberme recibido a toda la gente del hospital civil de Guadalajara. Especialmente gracias a ti Rodrigo para que esto se hiciera posible, expresó el jugador en Instagram. Esposa de Rafa Márquez Luce escultural cuerpo en bikini en Instagram. 19 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018 André Marín celebra por todo lo alto la partida de 19 de julio de 2018 5 vestidos para ser la invitada perfecta y más elegante en una boda 13 de julio de 2018 Cardozo ya tiene a su once titular de Chivas un rebaño renovado. 18 de julio de 2018 Los 10 perfumes de mujer 17 de julio de 2018 Osorio no seguirá al frente de la selección mexicana. Asegura récord 19 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Polémica en Argentina por plan de la FA para reclutar 19 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento Hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 André Villasboa suena como reemplazo de Juan Carlos Osorio en 19 de julio de 2018 Reduce los riesgos de enfermedades cardíacas usando estos tres suplementos 12 de julio de 2018 Edson Álvarez aparece en lista de los 11 peores jugadores 18 de julio de 2018